Ya te hagas reguero Está tan quieto ya Dame tu cama Es que no se está quieto Mira Jack ¿Qué tú haces? Dame la cama Dame la cama Dame la cama Te hagas la cama Mira 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 Tu te vas con la cama Ya ¿Dónde te vas con la cama? ¿Ah? Dame la cama Dame la cama Jack Esto es todos los días Hace más reguero que un niño Mira ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Dale Esto va en el cuarto Jack Déjame poner esto aquí Y vuelve Jack Mira Dame acá eso ¿Qué tú haces? Mira Si te coge papá Oye Esto va En el cuarto ¿Tú dónde estás? Dame Dame Jack Jack Mira 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 lo que le hizo a mi almohadita de esa color hilo Jack Mira Listen Listen Stop Doing That Ok Jack Mira Mira Jack Listen Dame acá la cama Ya está bueno de reguero Kibita No, él se levanta Hoy Se levantó Lucío Mira Dame acá Ahora es con la almohada tuya Mira Dame acá Pero que no Si no es el madre de él El almohada de él Listen Estás haciendo mucho reguero Mira a mí Jack No me ignore Escúchame Te tranquilizaste ya ¿Si? Mira como está fatigado Y me vuelve a sacar el madre ¿Qué? 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 Te vas a romper las patitas Déjate estar corriendo ya No corras No minores ¿Qué te cansaste? 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 Yo conmigo